¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dos? ¿Se puede jugar dos? Esta no Pero esta música Si me recuerda A las películas De aventuras De yo que sé Los noventa o así Yo que sé Esas infantiles No sé Os voy a decir ahora Los Goonies Pero no Pero es la época de T Cariño encogido A los niños Yo que sé Cosas de esas No sé por qué ¿Dónde estás? Ven aquí Taxi Hasta ahí, ¿verdad? Vámonos Gotita 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 ¿Dónde estás? Abejita Uy Oh 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 Vaya golpe Me ha dado Tío Así no me puedo subir Así aquí Este se baja aquí ¿Por qué no? Para adelante Ahí Qué bonito Qué bonito Cómo me mola Otro recuerdo Jugando con los caracoles Uy Vale, sí, sí, sí Ya está Ya pasó, ya pasó Ya pasó A ver Vendrá aquí la abeja No, no vienes aquí Pero Tenemos que volver Por el mismo camino ¿Seguro? Oh Voy a intentarlo De todas formas Venga ya ¿En serio? ¿En serio? Me encanta la música Me encanta la música Gracias por el viaje Adiós Son bolitas Son como bolitas Anda Vale 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 Ahora aquí Qué guay ¿Esto no es tan físico Para play o algo? Está súper chulo O sea A ver Cómo me gusta la música Mira, ahí arriba hay algo Supongo que tendré que subirme a este Cuando se cruce con el otro Oh Qué guay Tío Me encanta la música ¿Cuántas veces lo he dicho? No Ok, Google No Ok, guay Me encanta la música He dicho No Ya está el móvil aquí Haciendo de las suyas Sube Casi me caigo Ah Vale Pero ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿No habrá nada más por aquí? Yo creo que habrá Tiene que haber algo más Aunque muera No me importa Voy a pegarle otra vuelta Vale, vale Ah, ¿ves? Ey, 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 ey Aquí era Comiendo setas Como se muera alguien por comer setas Verás qué gracia Wow 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 Como me gusta la música, tío, lo bien que queda De todas formas, muy bonito es para lo triste que parece el trailer Y luego será muy triste, seguro Me está empezando a doler eso, eh Oh, qué guay Oh, qué guay Quiero lanzarme ahí enfrente Pero no puedo Es que yo creo que aquí hay algo más Yo creo que aquí Tiene que haber algo más ¡Muy buenas, Algebro! ¿Qué tal, tío? Aquí tiene que haber algo más, tío Aquí tiene que haber... No sé, me dan... ¡Qué bonito el juego, tío! ¡Qué bonito! ¡Qué música! Escucha la banda sonora Bueno, me callo y la escuchas, tío Lo bien que queda con el... ¡Calla! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Entre margaritas, vale O sea, igual el siguiente sitio tiene así muchas margaritas ¡Oh! Muy bien tío, gracias por preguntar ¿Qué tal estás tú? Estoy disfrutando mucho de este juego, me encanta Es otro nacional Salió hace un año Salió para Playstation Y empecé en En la Epic Y ahora ha salido en Steam Ya sabes que yo soy un poco así Y tengo mi historia con la Epic Y salió hace unos días en Steam El día 3 creo que fue Y me lo compré Este juego empieza con Con una Con una pira En la que queman a este señor Y se despierta En otro mundo Que hay nieve y demás Y estamos avanzando Pues estamos descubriendo Recuerdos Y pasando por estos diferentes Lugares Y al parecer pues Hay recuerdos De Él De pequeño Y una niña Pero la música es Fantástica Es que es Eh Uy se ha Se ha detenido Porque Espérate ¿Dónde tengo el ratón? ¿Ratón? Eh Permitir Ah Porque pone nazis Vale Vale La ambientación mola mucho Dice Algebra Y también dice Dice Para mi gusto faltan zombies O nazis Y por eso el Bot Le ha Le ha retenido el mensaje Joder El bot nazi Chaval De todo tiene que haber ¿No? De todo tiene que haber Ostras Que me caigo Es una opinión Claro Si Que no hay ningún problema A mi me gustan estos juegos Tío Me lo paso muy muy bien Eh Es 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 el típico juego Que a mi me encanta O sea que Que es verlo y decir Este juego Este lo tengo que jugar Sea cuando sea Bueno y me he esperado Un año a jugarlo Vale Es que es por aquí Vale vale No se yo Pero en juegos como Por ejemplo El Kena También Es un juego que me encanta O sea que lo he visto Y dicho Dije Lo tengo que jugar La música es Fantástica Tío Tengo que buscarla Creo que está Disponible en Steam Claro Claro aquí venimos Pero desde este lado Ok Como sabía yo Que teníamos que venir ¿Ves? Aquí quería venir yo antes Era esta zona Que guay Si los movimientos De cámara Dead shit Como te llevan Por todo el escenario Está guay También Ahora aquí te están Pues preparando Todo Perdón Todo súper bonito Súper cookie Que no se nos olvide Que está muerto Si se van viendo Esas Esas estatuas Habían perdido La Ahora hace un momento En este En este Nivel Justo Empieza Perdiendo Esas estatuas Perdiendo Lo diré La cometa Pero me encanta La música Como me puede gustar Tanto Y jugamos con eso Pues con el tiempo Pues ahí hay un secreto Allá abajo Vale Llega hasta aquí Como llego yo Allí abajo Vale Tengo que saltar O como lo hago Ah Vale Ah Vale Pero tú juegas al LOL También No sabía Pero lo de Vas a trabajar una cosita Vale Que guay A ver A ver A ver Como bajo yo ahí Como bajo Ah Desde arriba Esa vergita Viene desde arriba Vale Entonces Tú me llevas hasta ahí Vale 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 Por aquí no hay nada más Vale Vale Venga Continuamos Continuamos Pues a lo juegas Lo justo Para no contaminarte Yo Yo no he jugado nunca Lo he visto Pero me ha gustado más Escuchar a alguien Comentarlo Y todo eso Que Que el juego Como tal Pero bueno Ya está Tampoco Oye No 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 Me solté Ascensor Bajando Que bonito Arañas Uy Arañas Al quinto Por favor Gracias Bye Bye Ay No 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 Se me olvida Que si suelto el botón Se cae Que no se mantiene Agarrado Si está Está muy bien hecho Tío Está muy guay La verdad es que Ay mira El campo de Margaritas Oh Si esto lo he visto Dios me gusta La música Puedes hacer un poco De balanceo De cámara Que todavía Pues bueno Para ver un poquito mejor Pero tampoco mucho más Oh Que guay ¿Qué es lo que Que guay Que guay Que guay Que guay Que guay Que guay Allí abajo hay un secreto, ¿eh? Ojo, ojo, ojo Quiero ir abajo Hay que ir al tocón ese, al árbol este, ¿eh? Ah, sé que está ahí Ah, vale, vale Me dejas bajar Uhhh, señor Ostras, al límite, ¿eh? ¡Yapa! Es un maestro, chaval Es un maestro Chiquilladas El logro Ahí tienen la cometa otra vez ¡Qué guay! El otro que digo es el Kena The Bridge of Spirits Si no me equivoco The Bridge of Spirits Spirits Que sale dentro del año que viene O sea, dentro de poco no Vale Sale para Play y para PC No Para Play y para PC No me acuerdo Y mañana sale otro Nacional El Call of the Sea Y va a estar en el En el Pass Que no creo que me dé tiempo A jugarla ahora Pero bueno Pues directo, ¿no? Ya está Vale Vale, hasta ahí La vuelta que se ha pegado, ¿eh? Se ha gustado ahí Ha dicho Me pego en un paseo Qué chulo, tío Qué guay Hay una tela de araña aquí Mira, mira Una telita Una telita Ah, mira Aquí hay más Aquí hay más ¿Aquí ves? ¿Y... ¿Por dónde tengo que ir? No llevo yo ahí ¿Ves? Ya me partí a mí Ay, jolín Si están aquí las plantas Las margaritas Se me ha ido la olla Ahí va Un momento Perdón Perdón Un momento Un momento Un momento Golpa mía Eh... Ahí ¿Podré saltar ahí? Sí, ¿verdad? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¿No en serio? ¡Anda! ¡Wow! ¿Sí? ¿Qué dices? ¡Qué guay! ¿En serio? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Y hay otra? ¡Qué grande, tío! Espérate, ¿eh? Ahí hay algo. ¿Ahí hay algo? ¿Puede ser que ahí hay algo? No, en... ¡Ahí va! Se ha muerto, tío. ¿Sí? Vale, 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 vale. Vale. Vale, cosa mía. ¡Eva! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! No, no, ¿por qué se ha movido? Oh, lo he movido. No me he dado cuenta. Espérate. Ahí va. ¿En serio? ¿Ahora? ¿Qué malo soy yo para las plataformas, eh? No, no, para el otro lado. ¡Qué guay! ¡Joder! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Allá... ¿No habrá nada ahí a la izquierda? ¡Ah! 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 ¡Lo he hecho al revés, chaval! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué guay! Vale, no, la curiosidad mató al gato y al gato. Y a mí también. Ah, que sí. Vale, vale. Ah, que sí. Espérate, espérate, espérate. Vale. A ver. Eso no se quita. Yo pensaba que se quitaba. ¡Oh! ¡Qué fallo! No, 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 no. Que se va, que se va, que se va, que se va. Vale, ¿y ahora por dónde? Uy, no sé por dónde hay que ir. Uy, no sé por dónde hay que ir. Uy, no sé. Uy, no sé. ¿Uy no sé por qué es muy interesante? No sé por dónde hay que ir No lo tengo nada claro ¡No! ¡Otra vez! ¡Qué malo soy, tío! Va a morir un millón de veces ¡Hola! Se me ha ido para el lado que no era Es que no estaba saltando Todo lo que tenía que saltar Ese era el tema Ya decía yo Vale Vale, vale Vale Perdón por el retraso Vale, vale, ahora sí Espérate Que la pillamos ¿Sí salto? Que cortas rollos, eh Tenía que probarlo ¿Qué trouble? ¿Qué horror? Eh, qué horror alegría ponía, logró alegría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!